Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Germán Maniel. Una de las preguntas que se hace a la población hondureña, es posible que existan dos pechochos, es posible que existan dos identidades, la misma persona, ¿qué es lo que ha sucedido realmente en este caso? Bien, licenciada, aquí estamos, verdad, frente a una captura, vale la pena la aclaración, esta no es una recaptura porque nadie se ha fugado del centro penal de Ilama Santa Bárbara. Esta captura pues es una evidente dualidad de identidades o usurpación de nombres en el cual una persona se dice que se llama como la otra, de igual forma hasta el alias es similar y es por ello que el Instituto Nacional Penitenciario en cooperación con el Registro Nacional de las Personas y Medicina Forense ha iniciado una completa identificación de las personas que se encuentran privadas de libertad con el propósito de evitar este tipo de situaciones. ¿Son dos personas diferentes? ¿Las dos personas están detenidas? ¿No es una recaptura? Exactamente, no es una recaptura, son dos personas distintas utilizando el mismo nombre y el mismo alias. Esta otra persona se encuentra privada de libertad en el centro penal de Ilama Santa Bárbara y esta otra persona fue capturada recientemente por Fusina. ¿Y en el caso de la identidad, el número de identidad es el mismo o el que manejaban los dos o cómo? Este es el proceso de investigación que se está llevando a cabo porque las autoridades tienen que identificar a estas personas como Instituto Nacional Penitenciario. Recordemos que nuestro mandato constitucional es la guarda y custodia de las personas privadas de libertad. Sin embargo, estamos en toda la voluntad de propiciar toda la colaboración necesaria con las diferentes agencias encargadas de investigación para poder dilucidar esta situación. Ahora, ¿el Pechocho 1 y el Pechocho 2 pertenecen a la misma pandilla? Eso es algo que se está realizando todavía en la investigación para poder determinar si pertenecen al mismo grupo, si tienen algún grado de afinidad o consanguinidad, eso es algo que se tiene que determinar en el informe final. ¿Es el primer caso que se da en el caso de dos personas con el mismo nombre, con la misma identidad, con el mismo apodo o hay más casos? En la presente administración lo que llevamos de tiempo es el primer caso que se da y es por ello que el Instituto, preveyendo estas situaciones, inició lo que es la identificación de las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.